Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, yo soy Noemí Palacio, les invito a conocer mi meliponario dádiva. Se llama meliponario a un grupo de abejas, a un grupo de colonia de abejas. Son tetragonisca angostula, comúnmente conocidas como angelitas. Hoy tenemos aproximadamente unas 12 productoras que en diferentes etapas del año van sacando una producción, porque esta producción de las meliponas no es una producción alta, pero sí de una gran calidad. Este proyecto funciona con mucha dedicación, con una cantidad de abejas, porque con una sola colonia eso no le va a ser rentable. Si quiere lucrar del trabajo de estas angelitas, usted tiene que tener más o menos 50, 100 colonias. Yo no le puedo decir qué cantidad de miel saco cada mes por decir algo, no, porque el tiempo es el que le produce a uno la miel. Porque si hay invierno, no hay miel. Y mi miel es multifloral, porque yo tengo nativas, frutales, aromáticas. Ellas saben qué flores son las que más les gusta, a qué horas, en qué épocas del año son las que hay más producción, hay menos, qué parte del clima las ha afectado. Esas abejas salen entre 450 veces al día cada una o 500, cada una al día, siempre y cuando el día esté calientito como el de hoy. Esto es un proceso de crecimiento, hay que trabajar mucho más, requiere inversiones, requiere un esfuerzo institucional. Ahí mismo nos empezaron a capacitar, medio ambiente fue tenaz con todo eso, nos marcan las pautas, nos enseñan, nos llevan, nos traen. Y entonces uno se apasiona. Y este tema a mí me apasiona, sinceramente, eso es una bendición de Dios. Y este tema a mí me apasiona, sinceramente, eso es una bendición de Dios.